¿Qué es el reto fundamental? 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 Bueno, nosotros como MNE. Ahora, ¿en qué momento tú decides y optas por Morena? Bueno, pues yo con Morena hemos decidido desde que estamos con Luis Manuel, desde el 2006, 2012, que no existía Morena. Desde que empezamos a construir Morena, empezamos a recorrer las comunidades y que definitivamente nosotros, bueno, yo en lo particular del PRD me hago un lado en el 2014, básicamente. Ya casi 2015 terminando la Diputación Federal, por cuestiones de que nosotros ya no veíamos como que una ruta certera al interior de las corrientes. Claro. Que veíamos que había negociaciones. El Pacto por México fue algo que fue muy lastimoso para muchos compañeros de nosotros que criticaban y que al final nosotros teníamos que separarnos y deslindarnos de esa parte. El Pacto por México fue la entrega total de los energéticos al extranjero, a las transnacionales, la reforma laboral, la reforma educativa, que realmente no es educativa. En lo que ustedes no convergían definitivamente. Exactamente, donde nosotros no nos simpatizamos, no creemos que es la solución a los problemas del país. Y la cuestión de seguridad, porque también hay que entender que la seguridad nacional también está en unas manos donde hay privilegios para unos y hay ataduras para otros. Claro. Entonces, tuvimos que deslindarnos. Con el nacimiento de Morena como partido como tal, fue cuando nosotros decidimos realmente incorporarnos. Y es en esa ruta en la que seguimos caminando. Porque creemos que de entrada Morena es un movimiento que se gestó. Si bien es cierto, hay un líder nacional, hay un personaje que realmente tiene las riendas, pero que sabe que lo que está haciendo, que es el ciudadano de Manuel Paz Obrador. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros ser parte de y sobre todo simpatizar con su proyecto. El proyecto que tanto hemos nosotros promovido, que es el proyecto alternativo de la Nación, que son los 50 puntos que él maneja. Y que realmente, si nos ponemos a estudiarlos, que son muy puntuales, es algo básico. O sea, básico para un país para que pueda crecer y no estar en el vazago en el que estamos. Tú eres aspirante en este momento a coordinador por el distrito número 12 con sede en Santa Lucía del Camino. ¿Qué esperas para este distrito tan complejo que es Santa Lucía del Camino y tan disperso geográficamente hablando? Sí. ¿Y qué implica todo un reto? Efectivamente. Bueno, hoy nos inscribimos como precandidatos. Ya hoy fue nuestro registro oficial como precandidatos. Los tiempos inician el día viernes, los del INE, hasta el día 11 de febrero, ya siendo precampaña como tal. Y al final entendemos que Santa Lucía es un municipio muy complicado, muy delicado. Se ha manejado como el patio trasero de Oaxaca de Juárez. Entonces, Tugurio, Santos, Giros Negros, Narcomenudeo, hasta ahorita que acaban de inaugurar el Centro de Convenciones, que nos quitaron un pequeño pulmoncito de recreación, de deporte, porque es la ciudad de las canteras. Y que realmente no hay, bueno, hasta ahorita yo no he visto programas que incentiven a la juventud a poder erradicar la parte de la drogadicción, la parte del alcoholismo, el tabaquismo, que eso pues no ayuda en nada. Y dos, la inserción de los jóvenes en una vida más activa, en una vida más protagonista y sobre todo en una cuestión económica, porque también es muy importante. La cuestión de la matrícula también es muy, muy importante. No todos los jóvenes entran a estudiar en la universidad. En el CBT-123, que fue donde yo estudié, igual está limitado, se acercan compañeros, se acercan, bueno, algunas personas, mamás y papás, para que los ayudemos, a sus hijos, a que puedan ingresar a la institución, porque pues también el grupo es limitado, la infraestructura es limitada, y es el único, el único bachillerato que tenemos en el municipio. Entonces, sí creemos que... ¡Guau! El único, eso sí me llama la atención, digo, siendo que es un municipio conurbado a Oaxaca de Juárez, e inclusive hay otros lugares, o municipios conurbados a Oaxaca, que tienen más instituciones educativas de nivel medio superior. Sí, es el único bachillerato, debido a la de JETI. Hay instituciones particulares, porque eso sí las hay, pero que sea un centro de bachilleratos y estudios tecnológicos es lo único. Entonces, sí, pues es la población, yo creo que ya estamos arriba de los 80 mil habitantes, el último censo fue de 74 mil habitantes, si no es que estamos un poquito más, pero sí vemos que realmente sí hace falta bastante todavía, porque, ¿qué hacer en Santa Lucía del Camino? Ahora, el distrito es la cabecera, Santa Lucía, pero son 14 municipios, de los 14, 3 son por el régimen de partidos, y 11 son por el sistema normativo de... bueno, usos y costumbres, ¿no? Usos y costumbres antes. Sistema de normativos internos. Entonces, estos otros municipios están en la parte de ETLA, Soledad, Guadalupe, Nazareno... Sí, que de repente ahí dice uno, bueno, que no se atraviesa Oaxaca de Juárez por ahí. Y atravesamos Oaxaca de Juárez, así es, San Pablo ETLA, San Lorenzo Cacautépec, San Penis Tlahuaca, San Andrés Tlahuaca, San Felipe de Jalapa. Pero vemos que toda esta parte de ETLA es una zona muy, muy rica en tradiciones, las comparsas, las morteadas, la parte de San Agustín, ¿no? Hay mucha agua, hay vegetación en la parte de arriba. Entonces, creemos nosotros que podemos crear un corredor turístico en esa zona, porque también empezamos en lo que es San Sebastián Tutla, lo que es Guayapan, lo que es Yatareni. También zonas donde hay muchos restaurantes, donde sus centros de la población son muy bonitos, donde lamentablemente no se les ha caracterizado como pueblo mágico, por ejemplo, como Tlalistac, que es pueblo mágico, o inclusive San Sebastián Tutla. San Sebastián Tutla es el municipio que tiene el mayor índice de desarrollo humano. Bueno, uno los tiene el índice de mayor desarrollo humano en el país por varias cuestiones, ¿no? Está el Rosario, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es un fraccionamiento y que son varias etapas de viviendas. Y está lo que es el casco, que en el casco, por medio de la gente, pues, usted va y no ve pobreza ni nada, ¿no? Y sus costumbres están todavía firmes. Sin embargo, todo eso tenemos que proyectarlo a través de programas o de políticas públicas que nos puedan ayudar a traer y generar derrama económica. Entonces, podemos crear una ruta turística desde esa parte de Tutla, la parte de Atarien y de Guayapan, hasta llegar a Nazarenoetla, que es el último municipio que está en esa zona. Pues sería algo ideal, déjame decirte, si tuvieras esa visión para realizarlo, sería algo ideal y necesario para hacer un detonante económico en esa zona de nuestro estado, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de asistir hace unos meses a un, pues, es un festival de globos de papel de China, que es de Candoya, Candoya. Ajá, globos de Cantoya. De Cantoya, perdón, de Cantoya. Entonces, los amigos que organizan este evento son unas personas conocidas, los hermanos castellanos, y, pues, me dicen cómo empezaron ellos, ¿no?, a picar piedra, a poder tocar puertas para que los ayudaran, y, bueno, al final han avanzado bastante y la convocatoria ha sido bastante aceptada. Creo que el año pasado, en el mes de julio, en las fiestas de la Gela Getza, llegaron aproximadamente como 30 mil personas a ese festival. Entonces, todo ese tipo de esquemas e iniciativas de los ciudadanos, pues, nos permiten generar derramas económicas, porque usted va para allá y realmente, pues, hay gente de la zona que va a vender sus productos. Sí, está eso, está finalmente lo del Tejate, en Guayapan. En Guayapan. Entonces, hay muchas partes en las que finalmente puede redundar en beneficio de la gente. Así es. ¿Qué es lo que se toma en cuenta a la ciudadanía con programas y proyectos que puedan impulsar los diputados desde el lugar en el que estén? Efectivamente. Independientemente de la gestión, yo creo que también hay cuestiones que se pretenden que ver con el gobierno del Estado, sobre todo con la Secretaría de Turismo, que beneficie a estos sectores, que es algo muy importante. Aparte de que nos da prestigio y que sabemos que Oaxaca también tiene una verdiente de turismo que es importante para la derrama, yo creo que esto es algo prioritario, porque también la economía no está muy bien ni a nivel nacional ni en Oaxaca, y eso debemos entenderlo, pues, la carencia de la vida, el tema de la gasolina, entre otros factores. Pero, bueno, podemos abonar a poder generar ese tipo de políticas públicas que nos permitan ayudar a estas personas, a estos municipios y a estos sectores en particular. Bueno, pues, nosotros nos vamos a una pausa, vamos a regresar ya con la parte final de esta entrevista con Eli Vázquez, que es aspirante a coordinador del distrito, o bueno, ya eres precandidato. 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 Aspirante a la diputación. A la diputación local. Del distrito 12. Del distrito número 12 en el Estado de Oaxaca, eso es algo muy importante. Sepa usted de qué estamos hablando con Eli Vázquez, aquí en este su programa, conociendo a través del canal 071 de ICI. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!